Hola amiguitos sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal Cecilia E.I.A.N. Continuamos con este juego que se llama Princesa Peach Showtime Y el día de hoy vamos a hacer la fiesta espeluznante Ya estamos todos listos que comience esta nueva función Aquí estamos viendo a Peach repostera Wow vemos algunas calabazas y aquí los esplendios están vestidos de calabazas Oye reposteras queremos postres Estamos organizando una fiesta de Halloween Wow con razón hay muchos dulces Estamos repartiendo postres Vengan por aquí Ay estos esplendios Pero todo se ve muy delicioso verdad Hey que están haciendo ahí Vamos a ver Nuestros postres Riquísimos Pruébenlos Si Si queremos Creo que están algo deliciosos Pero Son los malvados Si Más postres Postres Oh oh creo que ya se volvieron unos comelones de postres Gracias a estos malvados Que pena No tendré galletas especiales Creo que esto no anda nada bien por aquí Se están comiendo todo Paren Paren No hagan eso Ay Ey ey Ven por aquí Necesitamos que todos vuelvan a la normalidad Vienen todos hacia aquí Postres 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 Queremos postres 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 Oh oh Esto no anda nada bien Tus postres Hacen feliz a la gente Si los comen Quizás vuelvan a la normalidad A ver Tendremos que hacer Los postres Así como nos indican En la parte de arriba Y aprimimos Ah Aquí ya tenemos el primer panquecito Y si está funcionando Vamos con el segundo Tenemos que poner Estas Bolitas de merengue Y listo A ver El tercero Como irá a ser Vamos a ver Ah es este moñito Vamos a ponerle Tres Merengues Y se hace Este moñito Y listo Está funcionando Muy bien Este le tendremos Que poner Cuatro bolitas De merengues Y la Oprimir Rápido 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 Uy Vienen bien rápidos Estos Aquí hay que hacer Como un caracolito ¿Por dónde vas a comenzar? Ay no 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 Ahí está Listo Ahora sí El que sigue El que sigue Por favor El que sigue Este es muy sencillo Haz un círculo Ok Vamos a hacer un círculo Y listo Vamos a ver Nomás nos falta uno Terminamos El que sigue Por favor Fíjate bien En la Simetría Ok Listo Aquí está La carita feliz Sí Creo que lo logramos Convertimos A muchos Esplendis A la normalidad A ver ¿Cuántos hicimos? Todos llegaron A la normalidad Muy bien Y aquí ya nos dieron Dos esplendoritas Y algunas moneditas Volvieron a la normalidad Gracias a ti Ayuda a los demás También Ok Vamos a ayudar A los demás Esplendis Que están acá Fuera Gracias por tu ayuda Aquí ya está Tornlo A la normalidad Ojalá Que no cancelen Lo de Halloween Claro que no Vamos a ver Cómo lo vamos a hacer Para poder Ayudarlos Queremos postres Queremos Tenemos hambre Uy Nos tenemos que ayudar Aquí A este Esplendis Para que Vuelvan otra vez A la normalidad Vamos a hacer Unas galletitas Aquí ya están Que ya se le acabaron Los postres No puede ser Pero aquí ya están Las galletitas Gracias Ya nos dieron Este nuevo listoncito Te agradezco Mucho Yuppie Estaban exquisitas Ay Qué bueno Que les gustaron Mucho Las galletas Que hicimos Así que Vamos a bailar Un poquito Por aquí Tiritiritin 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 Creo que ya fue suficiente Mejor ya vámonos Bye A ver Qué más podemos encontrar Por acá Vamos a poner Ah miren Aquí le vamos a Primir ZL Para hacer una pose Y a ver A dónde nos va a llevar Oh no Nada más nos dieron Algunas moneditas Pero vamos a seguir Nuestro recorrido Creo que ya está Todo bien ¿Qué les habrá pasado A todo el mundo? No sabemos Como que fueron Los malvados Los que los hicieron Cambiar de personalidad Así que vamos Ay no Por aquí hay más Postres Postres Queremos más Uy tenemos que ayudar Yo creo por acá Calma Calma Uy no Tenemos que ayudarles No basta con lo que ya Les dimos Quieren más Quizá con las galletas Puedan recuperarse Ok Vamos a hacer más galletitas Aquí están Estas cuatro Y las estamos Ardonando Como de Halloween ¿Verdad? Son calabacitas Arañitas Vamos a hacer más Vénganse Tirititín 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 Aquí ya hicimos más De murciélagos Y calabazas Vamos a darle acá A nuestros amiguitos Que están por acá Y Volvieron a normalidad Y nos dieron Una esplendorita Muchas gracias ¿Qué estaba haciendo? O sea No recuerdas Lo que estabas haciendo Te estabas comiendo Todas las galletas Que había Dejaste todos los puestecitos Sin nada A ver Creo que por acá Ya no hay nada ¡Qué delicia! No Por acá ya no hay nada Y nada más Tenemos unas calabacitas De fondo Así que mejor Ya Vamos a hacer Otras de galletas ¿Qué les parece? A lo mejor Nos pueden servir Para un poquito Más para adelante Vamos a hacer Vamos a hacer unas galletitas Tiriti Titi Wow Ahí hicimos de fantasmitas Y murciélagos Ahí más adelante Bueno Vamos para allá Vámonos 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 Peach ¿Qué pasa aquí? Queremos azúcar La honra viene hacia aquí ¡Qué terrible! Ay no Se me hace que les vamos a tener que hacer galletitas por aquí Dales tantas galletas como puedas Si no Nos pararemos No va a pasar Voy a pedir ayuda Bueno Vamos a hacer más galletitas por aquí Aquí ya tenemos esto Vamos a dárselas a estas Ya que nos salieron muchas Esta por acá Vamos a hacer muchas Tiriti Cuatro nada más No puede ser Ay no También se tardan en darnos aquí Nuestros utensilios Para poder hacer estas galletitas Acá tenemos más Vamos a ver Por acá Ay no 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 Se tarda mucho Batimos 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 Y otras cuatro salieron por acá Ay En esta ya nos tienen que salir muchas Uy aquí están Para estos Para estos Si no nos van a tirar aquí la puertecita Vamos a darles más Tarán Uy no 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 Creo que con estas A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a batir A batería A batería A batería Uy ya nos salieron Otras ocho Vamos a hacer más Vamos a hacer más Recuerden que también Este es de tiempo A estos que nos tienen Que ahí Nos están tirando ahí La barda Ya se acabó el tiempo Y lo logramos A ver Cuántas esplendoritas Vamos a recuperar Aquí Hicimos dos Había de galletitas Ahí dos Pero vamos a ver Cuántas esplendoritas Nos dan Bravo Oh y nada más Alcanzamos una Bueno pero no pasa nada Vamos a ver Por aquí Creo que ya terminamos Gracias por estas galletas Tan ricas Todos volvieron a la normalidad Gracias a ti De nada Perdón Por el alboroto Con los postres Las fiestas continuará Van a divertirte Bueno vamos para allá Vamos a divertirnos En la gran fiesta De Halloween Pero antes vamos a meternos Por aquí Dulce es otra vez Sura Dulce es otra vez Sura Ay no Estos niños andan Muy traviesos En esta fiesta De Halloween Me gustaría ver Cómo preparan los postres Ok Vamos a enseñarles Primero vamos a mezclar A mezclar A mezclar Y listo Aquí están Estas ricas galletitas Que les vamos a repartir Entre todos Están muy ricas Muchas gracias Peach De nada Así que vámonos A la fiesta de Halloween Porque si no Nos quedamos sin dulces Vámonos Vámonos Te lo agradecemos De corazón Vamos a siempre más Podrías preparar más Claro que sí Vamos para acá A ayudarles a los Resposteros A hacer más galletitas Para todos Nuestros amiguitos Haremos unas galletas Extraordinarias Hagamos un montón Ok Atención Vengan todos Oh Ahí ya están todos Esperando el gran momento De cómo vamos a hacer Estas galletas No Sigan ahí Oh oh Tenemos que hacer más galletitas Para todos Estos esplendis Que se encuentran En una condición De malvados Aquí hay muchas galletas Vengan a comirlas Tarán Eh Delicioso Y volvió todo Ahora sí A la normalidad Hemos llegado al final De este episodio Si te gustó Regálanos un like No olvides suscribirte A nuestro canal Cecilia E Ian Y te sigo invitando A la lista de reproducción Donde podrás encontrar Este y más contenido De Princesa P Showtime Así que nos vemos Para el siguiente episodio Adiós amiguitos